Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta edición vamos a abordar el estudio del modo subjuntivo. En otra edición que puede encontrarse en este campus virtual abordamos la manera de estudiar el modo indicativo. Quizás los verbos sean uno de los aspectos más áridos y tediosos de estudiar en lengua, pero en realidad la conjugación verbal no resulta difícil si aplicamos al estudiarla un mínimo de razonamiento. Y es que para estudiar los verbos hay que llevar un orden. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Empezaremos en esta edición por uno de los verbos modelo, el verbo cantar. Vamos a ello. Comenzamos en modo subjuntivo. Si echamos un vistazo general nos daremos cuenta de que el modo subjuntivo solo tiene seis tiempos verbales, pero el procedimiento es el mismo que en el indicativo, es decir, vamos a dar los mismos pasos que antes. Fijémonos en el gráfico. En cualquiera de los tiempos verbales podemos colocar delante el sujeto yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Y de esta forma se nos facilitará aún más el estudio. Por tanto, yo cante, tú cantes, él cante, nosotros cantemos, vosotros cantéis, ellos canten. Igual que en el indicativo, en el subjuntivo empezamos estudiando el presente. Yo cante, tú cantes, él cante, nosotros cantemos, vosotros cantéis, ellos canten. Ojo, no cante, sino cante, cantes, cante, etc. Es el número uno. Y pasamos al compañero del presente, que es el pretérito perfecto compuesto. Yo haya cantado, tú hayas cantado, él haya cantado, nosotros hayamos cantado, vosotros hayáis cantado, ellos hayan cantado. El número dos, como en el indicativo. Del pretérito perfecto compuesto pasamos, según indica la flecha, al tiempo que está debajo y a la izquierda. El pretérito imperfecto. El número tres. Y démonos cuenta de que el pretérito imperfecto de subjuntivo tiene dos posibilidades y ambas hay que escribirlas, aunque al hablar sólo diremos una de las dos. Yo cantara o cantase, tú cantaras o cantases, él cantara o cantase, nosotros cantáramos o cantásemos, vosotros cantarais o cantaseis, ellos cantaran o cantasen. Las dos formas tienen igual validez y las dos tienen el mismo significado. Decimos, si yo cantara bien iría a operación triunfo o si yo cantase bien iría a operación triunfo. Y por eso hay que escribir las dos al conjugar este tiempo. Del pretérito imperfecto nos dirigimos, según la flecha, al pretérito pluscuamperfecto, el número cuatro. El pretérito pluscuamperfecto es el tiempo más largo de enunciar, en el caso del modo subjuntivo, porque, como vemos, tiene las dos formas posibles del verbo haber, hubiera o hubiese, más el participio del verbo cantar, que es el que estamos conjugando. Cantado. Yo hubiera o hubiese cantado, tú hubieras o hubieses cantado, él hubiera o hubiese cantado, nosotros hubiéramos o hubiésemos cantado, vosotros hubierais o hubieseis cantado, y ellos hubieran o hubiesen cantado. Del pretérito pluscuamperfecto deberíamos pasar al pretérito perfecto simple y luego al pretérito anterior. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que el pretérito perfecto simple y el pretérito anterior no existen en el modo subjuntivo, con lo cual tenemos por ahora dos tiempos menos que en el indicativo. Pasamos a los tiempos verbales números 5 y 6. Son dos tiempos verbales que nos suenan extraños. ¿Por qué? En el subjuntivo hay dos tiempos que no se utilizan en nuestras situaciones comunicativas diarias. Y solo veremos estos tiempos en ciertos documentos administrativos y en ciertos documentos legales, es decir, los relacionados con la administración del Estado, sobre todo, o con la administración de justicia del Estado, o textos redactados por abogados, por ejemplo. También podemos encontrarlos en el lenguaje muy culto, tanto hablado como escrito, pero no es lo habitual, insisto. Entonces vamos a ver el número 5, el futuro simple, o simplemente futuro. Yo cantaré, tú cantares, él cantaré, nosotros cantaremos, vosotros cantaréis, ellos cantarén. No cantaré, sino cantaré, con acento en la segunda A. Cantaré. Ojo porque es fácil equivocarse y decir cantaré, cantarás, cantará, o decir cantará, cantarás, cantará, etc. O bien poner una A donde debemos poner una E. Cantáramos, cantaráis, cantarán. Con lo cual estamos diciendo o escribiendo otro tiempo verbal distinto. No es difícil porque, como digo, no se usa en situaciones comunicativas habituales. Entonces, pongamos atención, el tiempo completo suena así. Yo cantaré, tú cantares, él cantaré, nosotros cantaremos, vosotros cantaréis, ellos cantaré. Y finalmente terminamos el subjuntivo con el número 6, el compañero del futuro simple, es decir, el futuro compuesto. Yo hubiere cantado, tú hubieres cantado, él hubiere cantado, nosotros hubiéramos cantado, vosotros hubierais cantado, ellos hubieren cantado. Es también fácil equivocarse si no se estudia bien y escribir hubiera cantado, hubieras cantado, etc. El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Este tiempo, por supuesto, tampoco se utiliza en situaciones comunicativas habituales, sino como el futuro simple en documentos administrativos o legales del Estado principalmente. Fijémonos en que en subjuntivo tampoco están el condicional simple ni el condicional compuesto, porque no existen tampoco en subjuntivo. Con lo cual llegamos a la conclusión de que en subjuntivo hay, con respecto a indicativo, cuatro tiempos verbales menos. En subjuntivo no hay pretérito perfecto simple, ni pretérito anterior, ni condicional simple, ni condicional compuesto. Veamos ahora el modo imperativo. Es muy sencillo porque consta de muy pocas formas, las cuales indican una orden, un mandato o un ruego. Las formas verbales del imperativo son estas solamente. Canta tú o canta tú, cante usted, cantad vosotros o vosotras, canten ustedes, canten ellos o ellas. En algunos libros de texto de lengua es posible que solo aparezcan dos formas. Canta tú y cantad vosotros o vosotras. Aquí hemos añadido la segunda persona con el pronombre usted, que como es sabido, es el tratamiento de cortesía, respeto o distanciamiento en español. Aquí se incluye, igual que en el presente de indicativo, como se ve, la forma hispanoamericana empleada en Argentina y Uruguay, principalmente, canta con acento en la segunda a. Pasemos ahora a las formas no personales. Los libros de lengua suelen solamente incluir las formas simples, el infinitivo simple cantar, el gerundio simple cantando y el participio cantado. El participio no tiene forma compuesta. Si existiese, sería habido cantado, lo cual no tiene ningún sentido. Pero debemos saber que hay también formas no personales compuestas. El infinitivo compuesto haber cantado y el gerundio compuesto habiendo cantado. Repito, no existe el participio compuesto, que sería habido cantado. Hemos estudiado el modo subjuntivo, el imperativo y las formas no personales del verbo cantar. Si hemos comprendido cómo estudiar esta parte de la conjugación, podremos enfrentarnos a cualquier otra conjugación. El procedimiento es el mismo. En las dos ediciones dedicadas al verbo cantar, hemos visto que hay tres modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, y una serie de formas no personales, infinitivo, gerundio y participio, simples y compuestas. Y hemos comprobado cómo en el modo indicativo hay diez tiempos verbales y en el modo subjuntivo, el de esta edición, sólo seis tiempos verbales. Cada tiempo verbal tiene su compañero, es decir, cada forma simple tiene su correspondiente forma compuesta. Y hemos indicado también cómo hay que estudiar la conjugación, teniendo en cuenta cómo se ordenan los tiempos verbales en nuestro libro de lengua, de la editorial que sea, que suele ser en columnas que diferencian entre formas simples y formas compuestas. Empezaremos por el presente, forma simple. Seguiremos por su compañero de la derecha, el pretérito perfecto compuesto, forma compuesta. Pasaremos luego al siguiente tiempo verbal que está abajo, a la izquierda, el pretérito imperfecto, que es una forma simple. Y después a su compañero de la derecha, el pretérito pluscuamperfecto, que es una forma compuesta. Y así sucesivamente hasta terminar el modo indicativo y el subjuntivo. Hemos estudiado además las formas no personales, infinitivo, gerundio y participio, que se clasifican de la misma forma en simples y compuestas, aunque los libros de texto de lengua sólo presenten las formas simples de estas formas no personales. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU o de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.